Música Copera Mediterránea es la planta de reutilización de material textil puesta en marcha por Cáritas Yocesana de Valencia, Castellón, Teruel, Albacete y la entidad Copera. En ella, ubicada en Riva Roja del Turia, trabajan 40 personas en riesgo de exclusión social. El objetivo de la iniciativa se centra en la reutilización ética de los materiales entregados en los contenedores de recogida de ropa distribuidos por las diferentes diócesis para su posterior comercialización en tiendas de ropa de segunda mano en España. Las instalaciones fueron bendecidas por el Cardenal Cañizares, que recorrió cada una de las secciones de trabajo, acompañado por Monseñor Carlos Manuel Escribano, obispo de la diócesis de Teruel y de Albarracín, Monseñor Ciriaco Benavente, obispo de la diócesis de Albacete y el alcalde de Riva Roja, Robert Raga, junto a responsables de la entidad. Hoy sentimos que estamos bendiciendo algo más que una nave. Esta nave está cargada de valores. Llevamos dando empleo de calidad en esta nave a casi 40 personas, de las cuales el 50% son personal en inserción y el 50% provenientes desde los programas de las distintas caritas parroquiales. En el acto también participó el presidente de Copera Mediterránea, Juan Marco. Apostamos por el desarrollo de una economía social y solidaria, una economía de la gratuidad, al servicio de las personas más allá de la lógica del lucro, basándonos en dos principios fundamentales, la primacía de la persona y la primacía del fin social sobre el capital, como medio para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Las prendas, además de las tiendas de segunda mano, también se destinan a parroquias en la ayuda a personas sin recursos, a proyectos internacionales de ayuda solidaria, así como para su tratamiento y reutilización para otro tipo de artículos.